hola 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 muy buenas noches muy buenas noches mi nombre es luis mi teléfono para contactarse conmigo es el más 34 6 40 30 23 23 es un teléfono de whatsapp de whatsapp de empresa ustedes escriben o mandan un mensaje de voz y automáticamente les sale unos saludos de bienvenida o de información de lo que yo suelo pedir solo mensajes cortos mensajes escritos mira luis he visto su vídeo de separación de visto su vídeo de endulzamiento del secreto de la copa cuánto cuestan sus trabajos yo cobro en euros y para muchos países de latinoamérica es muy caro yo no doy consejos yo no opino no me pregunten y si yo hago esto y si yo hago el otro no porque todo lo que ustedes preguntan están en los vídeos paso a paso hoy voy a hacer otro trabajo de separación y así lo dejo colgado para que ustedes quieran ver cuando pongo en el título separación de dos personas no entiendo por qué la gente escribe y puedo separar a la hija de mi vecina con la persona no sé cuánto y puedo separar a mi hijo de mi nuera puedo separar a mi amiga de mí son dos personas no pongo a un animal y a una persona pongo dos personas así que tengan un poquito de lógica por favor síganme en mis canales de youtube rituales de magia de luis a rituales curaciones y secretos mágicos de luis a y rituales de magia blanca para ti donde soy síndrome para separar a dos personas vamos a usar este trabajo lo puedes hacerlo si tienes un jardín y con el trabajo yo no suelo tocar el contenido de lo que con lo que voy a trabajar por eso voy a usar un frasco y para eso he tenido que ubicar un frasco con la boca ancha que me permite el ingreso de todo el limón el limón lo vamos a partir en dos ahí está voy a echar un chorro de vinagre cualquier color de vinagre una base una cama ya saben que una base una cama es un poquito pero que cubra la base entera vale esto es una base esto es una base una capa una capa mi vela está encendida mi vela está encendida porque estoy siguiendo el segundo trabajo para esta señora en un papel blanco nosotros arrancamos los bordes ya les he dicho se arranca no se juega se arranca porque hay mucha gente que les hace así no se arranca se arranca con ganas no importa como sea se arranca con ganas se arranca de arrancar y nosotros lo vamos a cargar de energía yema de los dedos palmas de las manos porque de aquí sale la energía de aquí sale la energía ok y de aquí vamos a escribir nombres, apellidos, nombres, apellidos de él, de ella, de ella, de él no importa cual sea el orden más la fecha de nacimiento yo lo voy a separar aquí porque esto es un trabajo privado entonces tengo que poner que tiene esta persona tiene dos nombres dos nombres la gente que pide estos trabajos tiene que entender que estos trabajos no son de un día a otro quien les diga que es de un día a otro les está mintiendo y exijan a quien les haga su trabajo que les envíe un video no una foto un video porque por hoy hay mucha gente que dice tengo que matar una vaca tengo que sacrificar no sé cuánto y les envían fotos que están colgadas en internet por lo cual ya les están mintiendo entonces con cosas que hay en casa se hacen estos trabajos pero hay que saber usar las mezclas y las mezclas yo se las enseño aquí esta es una pareja muy jovencita muy jovencita está escrito los nombres aquí no se lo enseño porque es privado aquí no se nota lo sobamos con pimienta todo lo malo todo lo que queremos para hacer cosas malas es con pimienta queremos que se vaya esta chica de la casa queremos que se separe de este chico que se empiecen a pelear con el sabor el olor de la pimienta que se empiecen a disgustar y que tome la decisión de alejarse separarse si están casados divorciarse separarse separarse ok miren como se dobla el papel vieron vieron eso es porque uno de estos dos no quiere todo lo malo va para allá entonces se dobla para afuera lo bueno se dobla para aquí queremos que se vaya es para allá se dobla en tres en uno no porque uno significa hay no tienes ganas se dobla en números impares uno tres cinco siete nueve y yo yo a porque a mí se me da la gana doblo en tres cada doblada es un golpe yo doy tres golpes yo tú quieres dobles en tres cinco siete nueve pero yo doblo porque a mí se me da la gana había que preguntarle a aquellos que me copian por qué piden que se doblen tres ay dios mío para sacar dinero la gente es muy viva colocamos pimienta en polvo en cada mitad del limón 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 señores porque hasta cuando hacen el video no saben que diferencia naranja y limón ay dios 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 yo voy a trabajar con tres tres pimientas enteras tres pimientas enteras que voy a introducir en el corazón madre mía en el corazón vieron en el corazón del limón dos y tres las tres ahora coloco el papel coloco esto y voy a coger dos agujas o alfileres para sellar el limón que he cortado para sellar el limón que he cortado cuidado que aparezca por el otro lado y se pinche con hilo negro lana o cinta vamos a envolver este trabajo este trabajo se hace cualquier día y eso de que la luna menguante es una chorrada de mentiras pero en fin crean ustedes a quien quieran creer envolvemos el limón amarramos el limón aseguramos el limón como lo quieran llamar pero la cosa es que el limón tiene que estar amarrado atado fijado fijamos con hilo negro el trabajo y es como si atáramos los cordones juntamos los hilos y recién voy a hacer tres nudos que se alejen que se alejen aquí hay alguien que no quiere que se separen esto desde ya los digo y tres este trabajo lo montamos dentro del limón del vinagre y voy a recoger mi bolsa con tierra flores de campo porque hay gente que cree que es flores de cementerio y vamos a cubrir el limón tres días, tres noches al cuarto día esto se destapa se destapa y se tira a cualquier área verde cualquier campo cualquier parque porque lo que queremos es que esto este trabajo crezca madure y entonces es como si estuviéramos sembrando yo soy Luis más treinta y cuatro seis cuarenta treinta veintitrés veintitrés síganme en rituales curaciones y secretos mágicos síganme en rituales de magia Luis A y síganme en rituales de magia que se vaya que se vaya aquí está un segundo trabajo que le estoy haciendo porque se me da una gana que se separen que se separen que se separen que así sea que así sea que así sea bendiciones a todos y todas estáis por qué esto todo es y